El 30 de abril de 1805, Alexander von Humboldt llega a Roma. El 2 de mayo explora la vegetación de las ruinas. Escala los arcos de la pared sur del Colosseum para herborizar un ejemplar de Antirrinum Mayus Tortuosum. Días después, asciende a lo que queda de la pared norte de las termas de Caracalla para identificar los ocho tipos de papaver descritos por Linneo en su especie Esplantaru. En plena pasejada por la vía Apia, vislumbra un punto púrpura. Se acerca y queda asombrado por la morfología floral de la Leopoldia caucásica. Y continúa con su deriva botánica. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!